En el marco de la operación Sabueso, la Brigada Antidrogas de Maldonado allanó tres viviendas ubicadas en un mismo predio del asentamiento Los Eucaliptus, deteniendo a tres personas e incautando 2.529 dosis de cocaína, 62 gramos en piedra de la misma sustancia, 17 gramos de marihuana, 37.700 pesos en monedas y 75.000 en billetes, sumando un total de 130.442 pesos. Además, se incautó tres balanzas de precisión, municiones de fogueo y seis celulares. A posterior, se coordinó con la Dirección de Vivienda de la Intendencia de Maldonado la demolición de una de las casas que era utilizada como boca de venta de estupefacientes. Tras ser puestos ante la justicia, se condenó a los tres detenidos, incluida Daniela Amarilla Díaz, de 23 años, por delitos que abarcan un delito de negociación de sustancia estupefaciente, un delito de cómplice de negociación de sustancia estupefaciente y un delito de encubrimiento agravado. Apenas que van desde dos años y diez meses de penitenciaría a diez meses de prisión, que serán sustituidos por arresto total de domicilio.